El arribo de personas que piden dinero en los cruceros y que llegan a las zonas sur de Tamaulipas procedentes de la Huasteca están aumentando por la cercanía de las celebraciones decembrinas. Hay principalmente niños y mujeres veracruzanos, potosinos e hidalguenses que se encuentran en las avenidas de mayor concurrencia en la urbe petrolera y quedan expuestos a algún incidente vial al hacer malabares o acercarse a pedir una moneda a los coches que ahí se estacionan. El sistema DIF en Ciudad Madero estima que cuando menos habrá un 40% más de pedigüeños en calles del municipio y la recomendación a la ciudadanía es no ofrecer monedas a los niños para no fomentar una actividad en donde pueda haber algún tipo de acción que no respete los derechos de los niños y mujeres, señaló Amelia Pérez, directora del DIF Madero. El operativo de vigilancia por parte del sistema DIF y de protección civil se mantiene vigente, buscando que no incremente de forma alarmante el número de menores usados para obtener una ganancia económica. En las investigaciones que se han realizado por parte de la dependencia resultan ser familiares los que promueven la presencia de los niños en cruceros y la dependencia se mantiene pendiente a intervenir para frenar este tipo de acciones, para lo que es importante la denuncia ciudadana. En City Channel encontraste la noticia.